Gobierno exterior, nacionalidad, ciudadanía, regionalización, el diputado señor Bernardo Berger. Tiene la palabra el diputado señor Berger. Muy buenos días, señor presidente, honorable cámara. Quiero, antes de iniciar el informe de la comisión de gobierno interior saludar con especial atención a quienes justamente han venido a participar de esta sesión especial, a la cámara de diputados, especialmente la alcaldesa de la comuna de Paiaco, la señora Ramona Reyes, quien es presidente de la asociación de municipios de la región de los ríos, y por supuesto también a los integrantes del comité de nueva región y dirigentes sociales que hoy día han querido asistir a esta convocatoria. Así que, bienvenidos a esta sesión de la cámara de diputados. Bien, honorable cámara. La comisión de gobierno interior, nacionalidad, ciudadanía y regionalización me ha encomendado informar el proyecto de ley que establece como feriado el 2 de octubre para la región de los ríos, en primer trámite constitucional y primero reglamentario originado en una moción de los señores Bernardo Berger, Marcelo Chávez, Iván Flores, Enrique Jaramillo, Juan Morano y Ricardo Rincón. Antes de referirme al tratamiento que fue objeto esta iniciativa por parte de esta comisión, debo señalar que su idea matriz fue declarar feriado el día 2 de octubre de cada año para la región de los ríos, con motivo de conmemorar en esa fecha la entrada en vigencia de la ley número 20.174 que creó la mencionada región, que su articulado es de cuoron simple y particular y que el texto que se propone fue aprobado tanto en general como en particular por tratarse de un artículo único con los votos de la señorita Cicardín y doña Daniela, presidenta de la comisión, y los diputados integrantes señor Aguiló, don Sergio, Arregada, don Claudio, Beques, don Germán, Berger, don Bernardo, Farías, don Ramón, Flores, don Iván, Mirócevis, don Blado, Morales, don Celso, Ojeda, don Sergio, y Sandoval, don David. En cuanto a los antecedentes que ilustran esta moción, al decir de sus autores, la creación de la región de los ríos como tal constituyó en su oportunidad un acto de justicia territorial con la ex provincia de Valdivia y sus habitantes. Agregan que desde fines de la década del año 1960, Valdivia fue la capital técnica de un territorio que al principio embrolucó las provincias de Cautín, Valdivia y Osorno. Esta estructura dio sus frutos en materia de planificación de inversión pública, pero se vio interrumpida el año 1974 con la creación de las 13 regiones del país, lo que significó el desmantelamiento de las instituciones y el traslado de personas, equipos, presupuestos y materiales de la nueva capital regional, Puerto Montt, desde la recién creada región de los lagos. Desde esa fecha, el sentimiento de despojo institucional y de pérdida del poder político, de decisión y de participación de los presupuestos públicos, se fue haciendo cada vez más evidente dentro de la institucionalidad y la ciudadanía de la provincia de Valdivia, comprendiendo sus 12 comunas. Cabe recordar que el proceso de regionalización que data desde el año 1974, estuvo vigente hasta el año 2007 y generó molestias generalizadas entre la población valdiviana. Sin embargo, la comunidad se organizó y creó el Comité de Nueva Región y luego el Comité Femenino para la Nueva Región. Ambas instituciones, durante 33 años, lideraron un trabajo conjunto para devolverle a Valdivia su autonomía. El movimiento social, de carácter transversal, se agrupó a los parlamentarios, a los partidos políticos, las organizaciones sociales, etcétera, lograron convocatorias muy relevantes e importantes. A fines de la década del año 1990, el presidente Félix Ruiz Tagle reconoció la particularidad de la provincia de Valdivia y su población y dictó un instructivo para darle atribuciones especiales a los servicios públicos provinciales en términos de otorgarles mayor capacidad de gestión en su relación con los ministerios y la intendencia de la región que estaba en Puerto Montt. Dicho instrumento dio resultados solamente parciales. Lo anterior, sumado al movimiento social reciente, llevó al gobierno del expresidente Lagos a promover una reforma constitucional para eliminar la referencia del número de regiones del país, concitando un apoyo transversal en ese sentido. Así, le correspondió a la presidenta Bachelet, en su primer mandato, la promulgación de la ley que crea la región de los ríos el 16 de marzo del año 2007. Desde esa fecha, transcurrieron 180 días para que el nuevo territorio asumiera las responsabilidades administrativas y jurídicas inerentes. Ese plazo se cumplió el 2 de octubre del 2007, por lo tanto, la región de los ríos nació oficialmente justamente en esa fecha. La ley respectiva es la número 20.174. En otro ámbito, es importante destacar que, en la actualidad, en la región de los ríos se conmemora la fecha que se establece como feriado regional mediante la entrega de la medalla 2 de octubre, con la cual el Consejo Regional distingue a personas e instituciones que han contribuido de manera sustancial al desarrollo de la 14ª región. Ese día se realiza un tradicional desfile de aniversario. Se trata, pues, de una larga historia de lucha ciudadana. La región no nació solo por decisión del Ejecutivo, sino por un movimiento ciudadano que quería ser un actor relevante en la construcción de su propio destino. Clamor que fue acogido, finalmente, por los gobiernos de los ex-presidentes Frey, Lagos y la presidenta Bachelet, según se explicó. A juicio de los autores del proyecto, la declaración de este feriado contribuirá a que habitantes de la región de los ríos puedan celebrar en familia y en comunidad este evento, reconociendo además el valor que tuvo de su gestación la actividad incesante declarada de parte de los habitantes de la región. Cabe ser presente que durante la discusión del proyecto, la Comisión contó con la presencia y participación del diputado que habla y del diputado señor Flores, ambos coactores del mismo. concluido el debate, se procedió a aguantar la idea de legislar conjuntamente con el artículo único de la iniciativa, contando con la aprobación unánime de la Comisión, tal como lo señalé en la primera parte del presente informe. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Bernardo Berger. Propongo integrar...